Bueno, en primer lugar, importante la reunión, importante para la región San Martín, porque muchos de los problemas que hemos tenido en estos momentos se han destrabado, se ha conseguido lo que es, y nos se han anunciado y garantizado el financiamiento que requería las redes viales con respecto a lo que es inversión y también mantenimiento. A través del Ministro de Transportes, del Ministerio de Economía, de la Ministra de Salud, nos ha anunciado que dispone de un financiamiento para la operativización de nuestros hospitales. A su vez, también ha comprometido su visita el 21-22 de este mes en la región San Martín. A su vez, el Ministro del Interior ha anunciado que va a destinar a la región vehículos motorizados para mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional y, a su vez, también se ha comprometido en reprogramar su visita para ver, insisto, las condiciones, por ejemplo, de la escuela de policía y está pensando, replanteando, de que la escuela de toda la Amazonía peruana debe estar en San Martín.